Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Wagtalks, seguimos con la historia, recuerden que acabamos de dejar a D-Bone en el bunker y nada, vamos a seguir con la historia, vamos allá chicos Bueno, hará lo que sabe hacer, es hora de descubrir que esconde Irak ¿Dónde has estado? Pony Oh, mi más sentido, pésame Voy a entrar en Rossi, frimo, te necesito No me pagas lo suficiente, no voy a entrar en ese matadero No hace falta, te necesito tras una mira ¿Otra vez? ¿No? Eso es más razonable Oye, ¿a qué no adivinas dónde estoy? Tienes toda la razón Estoy regando tu planta ¿Morís? Pásamelo ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres? Si no hablas, no te marchas Oh no, venga ya por favor No tengo ningún nombre No lo entiendes, estoy atrapado No puedo dejarlo No puedo dejar de ver a esa niña, ella me... Ella me mira Cállate, he dicho que te calles Muy bien, Yorika, vuelve a tu esquina Dios mío, ¿qué le has dicho? Nos vemos allí En Rossi, frimo Claro, allí estaré Vamos allá, lluvia, estamos aquí ya Vamos allá, lluvia, estamos aquí ya Empezar esta misión Venga Vamos allá Esta vez sin bedbag Voy a ir solo Conozco la sala, su distribución Irak está allí y no tardará en darse cuenta de que voy Sabe lo que busco Me iré con todo Petado Petado de tío, de estos Esto me va a costar, fle Pero fle Estoy en Rossi, frimo Ya te veo ¿Me vas a contar por qué nos metemos con esta gente? ¿Te importa? No mucho Dentro hay un ordenador Vale, vale, me da igual De verdad, me da igual Solo quería charlar un poco Bueno, no me Vale, vale, me da igual Por aquí chicos Sin hacer ruido Y le pagamos el trancazo Ahí está Tengo una ¡Hu! ¿Qué pasa? Pero tu superheroína acaba de tener una idea cojonuna. Si cortas la corriente de esa puerta, revertirá el código base durante medio segundo aproximadamente. ¿Y conoces el código base? Sí. Yo escribí el maldito algoritmo. Vamos a probar. ¡Avierta! Ya nos lo agradecerán. Ten cuidado, Aiden. ¿Veis que no sabía que iban a venir? ¡Veis que no sabía que iban a venir! Bueno, nos lo cargamos, chicos. ¿Qué cojones? ¿Crees que se te va bien manejar la red? Pues a mí también. ¡Al suelo! ¡Gracias! 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 Vamos, vamos, vamos Tiene que haber un interruptor, ¿dónde está? El problema de hoy en día es que no hay modales No va a haber ningún cuerpo para identificarte en el funeral Quiero jugar con los nubes, el juego bastante duro, chaval Me dijo que sería un vencedor No, 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 no No, 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 no Venga, toma por culo uno bueno. ¿Quieres una misión suicida, soldado? ¡Oye, que valen los tíos! ¡No, tíos! ¡No, tíos! ¡Bienvenido, tíos! ¡No, tíos ahí! ¡Joder, os he cubierto! ¡Estamos acabados! Venga, uno menos. ¿Eres una rata o qué? ¿Con eso te escondes en tu agujero? Venga, eso es normal que eres un chillón tú también. Te vas a perder aquí para siempre. ¿Estás preparado para eso? Ese no es más que un puto macarra. ¡No! ¡Eh, tío! ¡Esto no tiene que entender así! ¡Vamos, que te le pido! ¡Aaah! ¡La blanqueada es el cubullo! ¡Blanqueadlo! ¡No! ¡No hay salida! ¡No hay salida! ¡No, no, no! ¡No hay salida! ¡No hay salida! ¡No hay salida! ¡No hay salida! Dulces sueños. Dulces sueños. Lleva a descifrarlo en cuanto lo tengamos todo. Ocupa muchísimo. Son las armas de Irak para los chantajes. Lleva mucho tiempo recopilándolo todo. Vale, ya está todo. Vuelve deprisa, Aiden. Thibaut ya lo está descifrando. Voy para allá. Ahora parece que es seguro. Ahí está. ¿Crees que me hace la vida imposible? Porque me están haciendo la vida imposible. ¡Alto ahí! No voy a dejar que te vayas así como así. Me has jodido. Has juzgado en mi mierda. Has interferido en mis planes. ¡Tú! Tú eras el otro hacker del Merlot. Eso es mi cuenta corriente. Mi obra maestra. ¿Y me lo intentas arrebatar? Tú me arrebataste algo mucho más valioso. ¿Y yo hice qué? Hijo puta, ni siquiera te conozco. ¿Quieres joder a mi familia, eh? ¿Irrumpes en mi casa? Intenta robar mi mierda. ¿Tú sabes quién soy? ¿Eh? Un aspirante a rey en un castillito. ¡Te equivocas! Y el perro faldero de Lucky Queen. ¡Jódete! ¡Jódete! ¡Ese! Ya he visto a gente de tu caraña antes. ¡Hijoputas que van de justicieros! ¡He sacado a rastras! ¡A muchos como tú! ¡Me aseguraré de que vuelvas con tu familia! ¡Trocito a trocito, eh! ¡Y cuando haya terminado, ellos serán los siguientes! ¿Tienes mujer e hijos? ¿Hermanos y hermanas? ¡Si haces daño a los míos, yo se lo haré a los tuyos! ¡Cerdo! ¡Tampoco esperes que venga nadie a salvar tu asqueroso culo! ¡Tu francotirador no puede pasar! ¡Y la policía no me toca! ¡Joder! ¡Yo no hay la policía ahí fuera! ¡Vas a morir solo, tío! ¡Mata a ese cabrón! ¡No, tío! ¡Cómo a esto, cabrón! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Oh, Dios mío! ¡Quítamelo, quítamelo! ¡No! ¡A la mierda, tío! ¡No voy a terminar así! ¡No declares la guerra a un soldado, chaval! ¿Crees que charlamos? ¿Que somos colegas? Destruiré todos tus archivos. Todo tu trabajo, perdido. El Merlot es un hotel elegante. Hay muchos cabronazos blancos ricos deseosos de pagar. Puedes creerme. Al final, también se lo contarás a alguien. Los secretos van de boca en boca. Todo tipo de gente morirá por secretos. ¡Es la maldición del poder! No, no, nada de tratos. Tú querías pelea, Tiers. Vamos hasta el final. ¡Nunca he perdido una pelea, maricón! ¡No deberías haber venido! ¡No! ¡No! ¡Para cargarse ese tío! ¡Aguita! ¡Para cargarse ese tío! Vamos a sufrir aquí, chico. Bastante. ¿Quieres joder a mi familia, eh? ¿Irrumpes en mi casa? ¡Intenta robar mi mierda! ¿Tú sabes quién soy? ¿Eh? Una aspirancia rey en un castillito. ¡Te equivocas! Y el perro faldero de la Kikui. ¡Júdete! ¡Júdete! ¡Ese! ¡Ya he visto a gente de tu caraña antes! ¡Hijoputas que van de justicieros! ¡He sacado a rastras! ¡A muchos como tú! ¿Qué? ¡Me aseguraré de que vuelvas con tu familia! ¡Trocito a trocito, eh! ¡Y cuando haya terminado, ellos serán los siguientes! ¿Tienes mujer e hijos? ¿Hermanos y hermanas? ¡Si haces daño a los míos, yo te lo haré a los tuyos! ¡Cerdo! ¡Tampoco esperes que venga nadie a salvar tu cariño a su culo! ¡Venga ya tío, pesado! ¡Tu francotirador no puede pasar! ¡Y la policía no me toca! ¡Joder, yo soy la policía ahí fuera! ¡Vas a morir solo, tío! ¡Mata a ese cabrón! ¡Esto es una putada! ¡Hijo de puta, tengo una cosa que enseñarte! ¡Esto está jodido! ¡Esto está jodido! ¡Esto está jodido! ¡No declares la guerra a un soldado, chaval! ¿Crees que charlamos? ¿Que somos colegas? ¡Destruiré todos tus archivos! ¡Todo tu trabajo, perdido! ¡El Merlot es un hotel elegante! ¡Hay muchos cabronazos blancos ricos deseosos de pagar! ¡Puedes creerme! ¡Al final también se lo contarás a alguien! ¡Los secretos van de boca en boca! ¡Todo tipo de gente morirá por secretos! ¡Es la maldición del poder! ¡No, no, nada de tratos! ¡Tú querías pelea, Pierce! ¡Vamos hasta el final! ¡Seguro que no has visto nada como yo! ¡Ja, claro! ¡Hijo de perra! ¡No quiero morir de esta forma! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Aguien te ha pillado, cabrón! ¡Aquí va, ya va, tío! ¡Aquí va! ¡Toma! ¡Toma! ¡Me lo cargué, coño! ¡Vamos, hostia! Quería el vídeo del trabajo del Merlot Pero no pudo hacerse con él Los Viceroy se reagruparán bajo el mando de un nuevo líder ¿Y Bedback? Ahora puede escapar Espero que lo haga ¿De cojones, chicos? Ya no lo cargamos a este tío Vamos a salir de aquí A Irak ¿O qué? ¡Me pude idea! ¿A dónde tenemos que ir ahora, chicos? Al búnker Vamos, vamos a olvidar rápido Vamos, vamos a olvidar rápido Y lo sabes, reconocerlo no demuestra debilidad Seamos realistas Sin mí, no tendrías los datos ¿Y los tienes, verdad? Sí, los tengo Quiero a Nicky Dios mío Y se vienen a implicarte, ¿ves? Lo hemos logrado Tráemelos directamente Ven solo Vamos a montar el monkey de aquí Vamos a viajar rápido Por si no tratamos mucho Vamos a viajar Vale, allá vamos Eh, ¿ves? Gran trabajo Hay muchísimo, Aiden Sí, hay que buscar por todo esto Y encontrar un nombre Sí, bueno, tiene suerte Porque en este follón Hay muchos nombres Cada uno de ellos Vinculado a un chanchullo Polis corruptos El club Magnates codiciosos Hasta sus costos filantos Irak pensaba chantajear a toda la ciudad ¿Y esto está fuera del servidor? ¡La mierda! Alguien está intentando colarse ¡Lo perderemos todo! ¡Échalo! ¡Ahora mismo! ¿Qué hacemos? Sigue la señal Si encontramos la fuente Podemos cortar el acceso ¡Corre! ¡Venga ya! ¡Hombre! ¡Es una variante de malware! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Latón! ¡Hombre! ¡No puedo bloquearlo! ¡Hombre! No puedo bloquearlo No sé quién es, pero a primera vista parece default. Es un cabronazo de mierda, un hacker mercenario, y es muy bueno. ¡Protegílos! ¡Así era! ¿Quién es? ¿Quién es él? ¡Sifold! ¡Hijo de puta! Qué bueno, tío. ¿Quién es Clara? Parece que te conoce. No lo sé. No sé cómo. Veamos. No ha sido difícil encontrarlos. Son dos. Uno es un hacker y el otro un agente. Eso es todo lo que sé. No sabía nada de ellos. ¿Puedo explicarlo? Quería, quería contarte. Muy bien hecho. Sus nombres. ¿Piensas hacerles daño? ¿Eso cuándo te ha preocupado? Espero que la cantidad te satisfaga. Damien Brink y Aiden Pierce. Aiden, llama a alguien. Clara. Aiden está intentando borrar todo esto. Tenemos que echarlo cuanto antes. ¡Aiden! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Prepárate! Voy a cortar la corriente. Aiden. ¿Quién has ido? ¿Quién lo ha ordenado? Si lo supiera te lo diría. Te lo juro, él lo haría. Lo siento mucho. Sí, alejate de mí. ¡Nerda! ¿Puedes rastrearlo? Sí, ya voy. ¡Hijo de puta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Maldita sea! ¿A dónde vas? Ese vistillo nos ha colado un virus de la leche. Ha copiado todo lo que teníamos y lo ha borrado del sistema. Sabía exactamente cómo anularlo. Tengo que ir a reiniciar la torre. Sin ella no hay default. Sin default no hay datos. ¡Iré yo! ¡No, no, no, no! ¡Iré yo! No me importa ensuciarme las manos, tío. Ya lo sabes, Aiden. Tendrás que entretener a Damien. Un poco más. Yo me ocupo de Damien. Te llamaré en cuanto acabe. ¡Suerte, amigo! ¡Joder! Esto ya es cuestión personal. ¿Qué te haces? 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 No sé a qué está jugando, pero Default está poniendo en peligro a Niki. Ha elegido el peor momento para cabrearme. Lo primero es detener a Damien. Yo soy espadero. Bueno, un pateo chico, pero más llegamos al episodio. Me llamas hace un minuto con promesas y luego nada. Ni pío. Esta vez nos veremos en persona. Qué anticuado. ¿Tienes algo para mí? Hablaremos. Oh, Aiden. En ese caso, yo elijo el sitio. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, ya digo... No tengo los datos Damien lo sabrá en cuanto me vea Pero quizá pueda usar eso en mi favor Dijo a Bloom que daría lo que encontrará, incluido todo lo de Irak, para chantajearlos Sí, se ha arrinconado él solo Vamos a ver qué pasa No has traído mis datos y yo no he traído a tu hermana Pues matala Casi me lo trajo, Aiden No lo estás analizando, Damien Ese trato ha sellado tu destino Si matas a Nicky, no tienes nada de mí Crees que Bloom te va a dejar en paz Enviarán agentes para darte caza Así que ahora tu destino está en mis manos Ahí, ahí... Pone a mi hermana al teléfono Sabes que somos socios, Aiden ¿Te guste o no? Nos necesitamos Aiden ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Tengo miedo Dice que Jackson está a salvo Sí, está bien Mira, niquilo No sé Pero por favor, no despeje ¿Sabes qué, Aiden? Estoy harto de que no me tomes en serio La próxima vez que te vea, obtienes mis datos Sabía yo que algo de eso iba a pasar Mierda, Damien hackea esos carteles desde algún sitio Ahí, una furgoneta de la WKF Debo pararla La policía La policía La policía Hijo La policía Es violento y posiblemente inojarse. No lo pongas tan difícil, Leyden. No me obligues a darte una lección. No tienes nada que enseñarme. Otra vez te equivocas. ¿Sabes esos trucos que haces con el CTOS? He estado observando y aprendiendo. ¿Quieres ver lo que sé hacer? Y esto me pasa por hacer un pacto con el diablo. No dejes que te pillen, chico. No sería bueno para tu hermanita, ¿verdad? Yo... ¡Atención, aquí la brigada! El escaneo ha localizado al sospechoso. Me voy a cargar a este tío. Vamos a emitirlo. Deténgase. ¡Pare ahora mismo! ¡Hay un todo camino, patrulla pertenece o sospechoso! ¡Ojo! Sí, bienvenido, nos movemos. ¡Ojo! Voy a intentar darle. Obrigada, necesitamos acceso al GTO-S. Cuidado, hay pinchos. ¡Vehicula en vehículo! Brigada, avisen a todos. Ha dejado el vehículo. Cambio. Vehículo de sospechazo inutilizado. ¡No! ¡No! Voy a dar un golpe, ¿verdad? ¡Deténgase! ¡Ríjese! ¡Para ahí! ¡Cupido impacto! ¡Necesita de empujarlo! ¡Alto! ¡Detenga el vehículo! ¡Adiós! ¡He visto cuatro, Adam! ¡Picada, vacen más unidades! ¡Picada, despegada! ¡Se ha enviado un totocamino patrulla tras este sonrioso! ¡Me voy a empezar! ¡Policía, despegada! Tenemos que abatirlo, voy por el blanco, atentos Le voy a mentir Joder, chico Parece que esto no se va a dar a mí Para, se lo repito, para el vehículo Voy a darle una tunda Ritz en línea visual, cambiamos de sitio Recibido, todo camino para el camino al sospechoso Son muy pesados, pero muy pesados ¡Alto! ¡Ahora! ¡Necesito ayuda! ¡Policía, déngase de inmediato! ¡Deténgase! ¡Voy a inventarlo! ¡Detenga el vehículo y entréguese! ¡Atención! Se ha enviado un todo camino, patrulla, tras el sospechoso ¡Policía, detenga el vehículo ahora mismo! No va a parar, si no le obligamos, lo despisto por el lateral Vale, deténgase ¡Voy a golpearle! ¡Necesito apoyo ya! ¡Me he engañado, tío! ¡Me he engañado, tío! ¡Me he engañado, tío! Bueno, chicos, vamos a dejar el capítulo aquí Espero que les haya gustado ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Voy a ver!